¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este fantástico DLC, El Den Ring, Shadow of the Earth Tree, episodio número 5. Y bueno, como sabéis, derrotamos al putrefacto este asqueroso, al caballero... ¿Cómo era? Caballero, no sé cómo era. No sé si es caballero putrefacto o caballero de la putrefacción. Algo así, correcto. Bueno, sé que no fue muy honrosa la manera de derrotarlo, porque se quedó enganchado en la puerta invisible, el muro que había y no pudo pasar. Y bueno, yo sé que Caballero quería derrotarlo como Dios manda, pero yo es que me pongo en la piel. Y si soy un verdugo, no tengo principios. Y si no tengo principios y lo puedo derrotar más fácil, lo voy a hacer. Y a quien no le guste, pues creen. Así que nada, ya está. Está abierta la puerta, así que vamos a avanzar. ¿No? Porque si me equivoco, aquí había un personaje que hay que hacer algo. Sí. Por cierto, hola, Eviel, que no te he dicho nada. Hola. A ver, dime. ¿Qué hay aquí? ¿Había una pava aquí? Sí. ¿No? A ver. ¿Ves? Una nube. Sí. Vale, es esta, ¿no? Sí. Voy a hablar con ella, porque es como muy rara, fijaros. Es como que... Como una flor. Una flor, pero tiene la cara aquí, ¿la veis? Es muy rara. Es como que la flor se ha mimetizado con la chica. Y se pueden hacer dos casos, marcharte o beber del néctar, ¿vale? Voy a beber del néctar. Y ahora tú cuentas un poco, Eviel. Vale. A vermos los dos. Ah, vale, mejor. Así a la vez. Oh. Vale. Esto, vaya. Ha sido épico, ¿eh? Nos ha matado, ¿vale? Nos ha matado. Entonces, cuéntame, Eviel, ¿por qué nos mata o qué hay que hacer? No tengo ni idea de por qué nos mata. Vale. Vale, no he descansado en la gracia y tengo que volver. ¿Me cuento? Pues qué bien. Lo que sí que sé... ¿Sí? Es que si dejamos que nos mate varias veces, veremos una cinemática. Vale. ¿Hasta cuántas hay que hacerlo? Creo que son cinco. Vale, pues vamos a repetir ese mismo proceso cinco veces y luego lo hacemos rápido, para que pase rápido el tiempo y así vemos la cinemática juntos. Vale, ya está. Que Miquela se detenga. Que la pobre criatura no se convierta en una deida. Bueno, estaba oscuro, estaba en negro el texto, no se veía nada. Sí, es eso. Y ahora puedes volver otra vez y volver a morir. Ah, ¿lo hago otra vez? Sí, hazlo otra vez. Vale. Voy a descansar. Pues ha sido a la tercera mía, pero a lo mejor como tú también has descansado otras. Sí, no sé cuántas eran, pero algo así, tres o cuatro. Vale, vamos otra vez a... verlo. Beber el néctar y vuelvo a morir. Sí. Joder. Qué interesante. Adiós. Vale. Y ahora... La divinidad sería la prisión de Miquela. Una divinidad enjaulada no tiene salvación posible. O sea, que ella lo que quiere es... No quiere el mal para ella, ¿no? Lo que quiere es ayudarla, en teoría. Sí. No sé si aún puedes volver. ¿Qué dices? Vamos, vamos. Total, oye. Lo de que tengas que morirte cada vez. Estás muertes, vamos. Venga, otra vez, va. A lo mejor en un momento me da algo. No, nada, nada. Nada, nada, ¿no? Si dice ella lo mismo, ya sabemos que ya no hay más. No, creo que esta es la última. Ah, una y más. Otra más. No, esta, esta. Vale. Como siempre, mensajes así un poco entre líneas. Vale, este está clarísimo. Debes matar a Miquela. Directo, tú. Concederle el perdón. Vale. Vale, ahora sí, ya está. Esta carga, vale, ok. Venga. Bueno, pues ahora ya podemos seguir, ¿no? Sí. Vamos a ir... Ya que ojo las... Sí, importante. Las runas, ¿eh? Vale. ¿Dónde vamos? Vale, vamos a volver a... Arriba del todo, pasada a Relana. Relana era aquí, ¿no? Ahí, vamos a ir a esa gracia. ¿Esta? Sí. Vale, es la zona que activamos. Vale, vale, ok. Es la zona que activamos ayer al principio, después de haber matado a Relana, pero que no avanzamos por ahí. Y ya la hemos dejado, que es la parte principal ya, ¿no? Ahora, el camino principal, ¿no? Sí. Aunque el camino principal es al castillo, donde matamos al hipopótamo, hay que explorar esta zona. Ok. Y yo tengo marcados los sitios en los que hay fragmentos. Vale, importante, ¿eh? Que también son los puntos de interés de... Buah. ...de zona. Es que esto como que ya te invita, ¿no? A tener que ir ahí. Sabes que ahí va a ser algo épico y duro, ¿eh? Sí. Bien. Pues, como siempre... Quijote el Sancho. El primero es esa iglesia que hay ahí arriba. Vamos a ir ahí. Vale. Hostia, tío. Y Antorchini por ahí también. Están en todas las partes, ¿eh? Sí, aquí hay algunos soldados. Joder, ni una. Maravilloso. Me ha tirado. Vale, bien. Ay, mierda. Me he bebido la que no era. Fantástico. Sí. Vamos. A esta iglesia hay que ir. Bien. Bueno, me voy a matar. Madre que me parió. Ya está. Ah, que hay un perro. Sí. Vale. Madre mía. Qué pesadilla. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Esta fogata? ¡Oh! Hostia. Bien. Ahí lo tenemos. Pero, ¿cómo es posible? ¿Quién era esta? Este es un invasor que... Ya es a la oración. Vale. Es amigo de mí, me parece. Buah. Pues nos ha dado una llave. Vale. Ya la usaremos, esta llave. No me quemo. La parrilla sabemos mejor. Vale. Nos vamos. Genial. Ahora vamos a ir a la parte de la derecha, que hay varias cosas que queremos ver. Qué bonito, tío. Ala. Alguien ha muerto. Vale. Uf. Vale. 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 Vale, en este campamento Hay un fragmento Vale Pues vamos a por él Hay un caballero, eh Bueno, pues lo he matado Cochillo ¿Solo está él? Aquí en el camino, sí No parezco tonto, eh Vale, y el fragmento está aquí O sea, no en esta caso Sino ahí enfrente tuyo Sí, lo veo Vale, yo estoy pillando Vale, muerto ¿Crees que ayuda? Voy Sí Vale, ya está Bien Es este de aquí Ah, amigo Está aquí escondidito, eh Bien Y aquí abajo Hay otro más Joder Pues sí que están cerca, eh Ah, me lo veo Y están pegados estos, eh Y encima una gracia ¿Ahí hay alguien? Sí, es En empezar hablamos con él Y podemos subir de nivel Sí Eh, ¿cuántos niveles? Yo tengo cinco fragmentos A ver Pero no sé si me olvidé de subir uno Ah, a lo mejor Yo tengo Ahora estoy a nivel ocho yo ¿Tú? Ah, yo también Pues podemos subirlo dos veces Sí Buah, ya estamos a nivel diez Ya cuestan tres Ya estamos a nivel diez, eh Qué bueno Es que yo acabé Voy a hablar con este O algo así Vamos a hablar con él Uy, no dice nada No dice nada Nada ¿No? ¿Hace llegar en puntos suspensivos? Pues, no sé ¿Teníamos que haber hecho algo? No creo Pero nos dieron una carta Sí Era esa La misiva de monje Que decía Búscame a Liste Si quieres seguir la escena del guerrero ¿Misiva de monje? Ah, cuando me encuentres Me desafiarás a un duelo Vale, o sea, hay que luchar No harán falta palabras Vale, o sea Hay que pegarle entonces Esto no lo sabía Oh Oh ¿Y ahora qué? Ha desaparecido Si descansamos, ¿volverá? No Bueno, a lo mejor Mira, sí, sí ¿Sí? Ah, yo no lo veo Pégale, pégale Pero es que él hace lo mismo Pégale Se va Bueno, pues Vale Vale Vale, luego miraremos estas ruinas Pero primero hay que ir a buscar otro fragmento Por las hijas En relación, tío Creo que no Vale Bien Está hacia allá Vámonos Le sigo Otro caballero Otro caballero ¿Dónde va? Tiene prisa Hostia, se va contra él Vale Joder Ahora se nota, ¿eh? Ahora Es que llevamos mucho nivel De sobras Ah, mira Este es el fragmento que buscábamos Qué bueno A ver si aquí hay algo más Plantas de mierda, tío Vale Tú sigue Vale Hay un árbol Hay peña aquí rezando Y son malos Son malos Son malos Bien Pues guardaban algo aquí Curación a distancia Y nada más Vale Pues nos vamos Ah, hay un camino aquí Ah, pues vamos No sé si nos interesa Pero Bueno, a ver Ah ¿Qué? ¿Nos interesa? No lo sé Hostia Uy ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Pasamos a los pájaros? Uy, creo que no me va bien el mando ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, ahora Es que se me había quedado raro No podía girar Me iba recto Pasamos, ¿no? Y yo iría por aquí A ver qué hay O sea, recuerdo haber estado aquí Pero no recuerdo lo que hay Aparte de muchos pájaros Buah Qué aburrimiento, tío Ah, vale Sí, yo me acuerdo Mira, ahí hay una gracia Vale, ya vendremos aquí, ¿vale? Bien Estamos aquí Estamos fuera de De mapa Sí Y no sé si el mapa está aquí abajo O está arriba Porque esta zona tiene dos plantas Vale Pero ya vendremos a explorarla Después del castillo, ¿vale? Okidoki Así que volvemos a la gracia de la derecha A la que estábamos antes ¿Esta? No, abajo ¿Esta? No, más abajo Ah Eso Venga ¿Y ahora qué? Ahora vamos a ir Si volvemos a abrir el mapa Vamos a ir a esta zona de la derecha Que hay una iglesia grande ¿Está aquí? Sí Ok No podemos ir De manera normal Por aquí no se puede Por ahí hay un hueco Pero vamos a encontrar un camino Bien Antes de eso Vamos a mirar Eso de ahí ¿El qué? Ese castillo de ahí Porque Hay que ver Si podemos llegar desde aquí O hay que darle la vuelta Me parece que se puede No sé bien Por dónde se sube Pero Buah, langostino Creo que Espera Ah, no es este castillo Perdón No Es ese de ahí Este no queremos ir El castillo que estamos viendo Es el de Leelano Ah, coño, vale Hay que ir hacia el otro lado Mejor, mejor Que ese langosta No 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 me apetecía Nada más pájaros Son muy pesados Los pájaros Aquí hay un dragón Pues venga Por otro, ¿no? Se está pegando Con los soldados Pues dejamos que se los cargue ¿No? Primero Es que Van a tardar mucho en morir Sí Bueno, si quieres ver el combate Vamos a ver un poco de espectáculo ¿No? Vale Subimos aquí Sí Que además lo debilitan, ¿no? Bueno, no le hacen nada Por eso lo decía Le hacen caricias Hombre, pero para Hostia Que nos va a dar Bueno, mejor Porque si no Si nos van a molestar Estos caballeros ¿No? Claro, es verdad Qué espectáculo, ¿eh? A ver Le quitan mucho Las flechas A nivel 1 No le quitan nada A ver si va a venir A por nosotros, ¿eh? Ah, le quito 20 de vida Por flecha Me está disparando Alguien a mí No llega Por suerte Desde ahí Me está disparando Alguien ¿Lo has visto? Sí Bueno, a ver si se lo Si le molesta Al dragón Hostia A ti te ha dado Espera Como estoy sentado Yo creo que eso no me da ¿Eh? Qué bueno Queda el último valiente Tío ¿Ya se han muerto Los demás? No Es que aguantan Hostia, sí, sí Qué espectáculo Es colosal Que hagan el trabajo Ellos un poco Que trabajen Son jóvenes No sigue disparando Ese tío Sí, sí Es que el dragón Pasa de él Bueno, aquí hay muchos Que están a punto de morir Ahora sí Es que no le hacen nada Pero él tampoco Les quita vida No, a los caballeros No A los soldadíos Sí Buah ¿Cómo puede ser Que no se los cargue Tío Qué decepcio A nosotros Nos mata de dos golpes Ya ves Tiene un caballo Suelto por ahí solo ¿Has visto? Hola Ay A ver si les quito algo Con esto Hostia, ahora viene A ver si le ayudo A matarlos Uy Ah, ¿has bajado? Sí Buah Yo les estaba disparando Con un cañón Son súper resistentes Vale, que no nos maten Ahora Porque Mira Yo creo que voy a ayudar Con el dragón Venga Uno menos Son tochísimos Tío No te creo Loco Hay que matar A los caballeros Sí Es que son muy pesados Cuidado con eso Cuidado Sí Al de largo Hay que matarlo Ya Qué cansino es Tío Ha aguantado demasiado Vale, vale Y este tiene poca vida también Ballesta de repetición Bien Vale, queda poca Bien, bien Vale, va Queda uno por ahí Un soldado Voy a por él Vale Vale, no lo que Tío Qué pesado caballero Joder Me está jodiendo la vida Ya No Venga Ahora sí Y el dragón Vale Solo queda él Uy Bien No No, no, no No sé cómo he esquivado esto Tío Vale Bien Bien Buah Puta mierda de dragón Se me ha cortado la imagen Se me ha cortado la imagen Se para la imagen Debe salir de aquí Se me ha quedado congelada la imagen Tío Buah No Ya está Ya está A mí me va bien Sí Ahora sí Vale Cuidado Sal 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 Buah Bien Que bollo No sé cómo no hemos dado eso Bien Vale ¿Has tú? Achácalo Bien Ya casi está Un golpe más Sí Bien Buena Vieru Uno más Bien, ya está Ya tenemos otro de estos pesados Tío De dragones Qué rabia Sí, sí, sí Este lo pasaré rápido Porque al final es el mismo combate de siempre ¿Sabes? Sí Y además con todos los soldados no lo veas Vale, ya ha subido Ya llevamos 10 jefes Vale Ahora sí El castillo Es pequeñito este Bueno, pero me gustan mucho los castillos Hay jefe además aquí Oh, qué bien Vale Vale, aún no hay gracia Hay uno Pero aún no está aquí ¿Vamos a por él? Sí ¿Qué es eso? Bien Haballero Hay un Este de Aries, ¿no? Demonio de Aries Sí A ver En el Dark Souls Sí, sí Hostia Las ejecuciones, eh Fragmento de Hueso Bendecido Ahí hay Vale Nos dejamos algo Bueno, hay algo ahí No sé Será basura, pero Sí Fragmento de Hueso Dorado Sí Ah Seta de Carne Eso Sí Y aquí Claro, era lo mismo todo, ¿no? Una runa Quebrada Va Si es que no aprendo, eh No aprendo Es que ya Si es importante, brilla Sí Es la clave Eso está claro Aquí habrá emboscado No Pues no Ahí hay algo ¿Esta es la sala de Anders? Sí Ah, pero es por el otro lado Es por el otro lado Es el otro lado Sí, sí Hola Uy Uy Ah, mira Y por aquí se puede ir Ah ¿Era algo? Ah, ya sé que hay Sí Sí Un cofre Talismán con dragón ignio Vale Te protege de ¿Por aquí? Sí Del fuego Algo había deducido Sí A ver Vale Ah, por aquí abajo, ¿no? Ahora bien Ah, claro A ver Sí Sí Hay unas escaleras Anda Ahí hay algo Escondido ahí dentro Mira aquí A mí fuego, ¿sabes? Me tira fuego el tío Como si me fuera a hacer daño Pero si mi espada es el fuego Y yo soy el fuego Vale Pues nada más O sea, ¿qué suele para esto? Sí, para piedras de forja Qué decepción Qué gracioso, ¿no? No sé por qué No me lo he esperado Yo tampoco A veces te confías, ¿eh? Bueno, nos confiamos, vaya Mira, ahí hay algo Que también será ¿No? Ah, vale Cuidado arriba Sí Ala, a dormir Me lo he imaginado Es que se veía tan claro Es como que venga, va Si algo brilla ahí En la nada En un pasillo Vale Por aquí Ah, una gracia, gracia ¿Y hay una? Bien Genial Sube de nivel Creo que voy a intentar subir también Con algunas Creo que llegas Hemos matado al dragón A ver cuántas tengo ¿Cuántas me faltan? Hostia Es que mira, ¿eh? Qué va No llego ni loco No tengo 100.000 Si tienes un nivel Ay, coño Es verdad Es al revés Es que me estaban viendo mal, tío Bien Seguimos Aquí algo brilla Hostia, es verdad Será Será Una trampa absoluta Sí 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 que lo verá Vale Y habrá que No, aquí no Esto es lo Ah, esto es el principio Es verdad Ahora vuelve a estar ese tío ahí Pero no viene No viene ¿No? Ah, solo es si vas por el pasillo Sí que viene, sí No, porque No, no, no No viene No viene Vale Vale Oh, qué guapo este Bien Wow Bien Bien Pobrecito Y esto Porque sí Ala Hostia No le hemos dejado De respirar Era Era un toma de daga De hostias Otro más Venga 11 Estos me gustan mucho ¿Eh? Lo que pasa es que aquí quizá No es el sitio para poner este jefe Porque no se han cerrado Sus ataques se hacen más difíciles No sé Como Más débiles ¿No? Bueno, es que éramos dos A mí me mató este tío ¿Sí? Sí Bueno, pero contra uno es más fácil ¿Eh? Que te pille Que no le dejábamos respirar Aquí no hay nada No Hasta arriba de la torre A ver Manual De SAC Del campo de Odea Vale ¿Ves esa cruz De ahí? Sí Hay que llegar ahí Pero no sé cómo A ver Vamos a mirar desde aquí Vamos a aprovechar A ver Bien Mira, desde ahí Vamos a ir por ahí Por esa zona Perdón Tiene pinta de esta montaña Esa ladera de la montaña Nos va hasta allí No, porque Hay estas piedras, ¿no? Que lo bloquean ¿Qué piedras? Estas de aquí delante Como el más escarpado Pero a lo mejor Desde la Desde al final de esta Del castillo Y luego hay un camino Allá atrás, ¿ves? Que por aquí hay como un caminito Sí Podría ser camino Podría ser A ver, déjame Que lo miro un momento Porque si no ya Tiene pinta Claro, claro Podríamos probar por ahí No, mira No es por ahí ¿Y ese lo tenemos? ¿Esa de ahí? ¿El qué? Esa Esa Ese fragmento Es que hay otra marca ahí Sí, esa sí que la tenemos Vale Bueno, pues ¿dónde es? Hay que volver Donde estábamos ¿A esta? Ah, vale No, a la de arriba Sí Porque donde el dragón Si giramos a la izquierda Debe haber un resorte De estos De aire Para subir Ah, ¿dónde estaba el dragón? Vale, ok Sí O sea, por ahí Más o menos Espera un momento Deja mirar la cosa Que como hemos matado a un jefe A ver cómo estamos Solo a 280 Bueno, pero puedo subir Voy a subir Que Dame un segundo, porfa Es que me la saco de encima ya Bueno, tengo la de los jefes también Ah, es verdad No dice cuánto están ¿Cuánto estaba? Ahí llevo 240 Dos cincuenta y tres Vale, genial Ya estoy casi Mira, una de estas y ya está Vale, y una más Sí Sí Ah, qué rabia Por una, una pequeñita Vale, una de estas Y así Me voy más tranquilo Bien Listo Vale Qué raro el de este tío, ¿eh? Qué tío Ah, ya Ya averiguarás, ¿eh? Sí Era Hacia allí, hemos dicho ¿El dragón? Sí Por aquí, ¿no? Entonces aquí giramos a la izquierda Ah, míralo Ya está ahí la corriente Vale Pero lo que pasa en este DLC Que hay corrientes bloqueadas, ¿vale? Ah Que se desbloquean O rompiendo estos Unos montones de piedras Que podemos encontrar O Sí Atento ¿Qué vas a hacer? Truco muy curioso ¿Vas a tirar una bomba o algo? No Ah, no lo tenemos, ¿no? Espérate Truco curiosísimo Ah, sí, 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 sí ¿Qué es? Se pueden activar con el grillete de malguito moj Haciendo así Me cago en ole tú Seguramente sea un bug Pero da igual Se aprovecha ¿Ese árbol has visto? ¿Qué árbol? Este retorcido No, están muertos Pero todos están así ¿Están todos? Bueno Están quemados Perdón Perdón Es que quería verlo Están todos igual He retorcido Vale, ahora ya podemos subir, ¿no? Sí Hostia, pues suerte que sabías eso Porque no sé dónde está la piedra Para desbloquearlo Bien Y ahora ya está el final de este cambio Ah, vale, vamos Yo paso de los pagos Es que me da mucha pereza, tío Siento Vale Vale, ahí es el primero Bien Un fragmento más Y creo que podemos subir, ¿no? No, porque ahora necesitamos tres Ah, amigo Así que Volvemos otra vez A esa gracia La de en medio Vale Del campamento Día de gracia Acción de gracias hoy La del campamento ¿Esta? Sí Sí Madre mía No sé cuántas veces hemos ido hoy, ¿eh? Y ahora ya sí Ya no habrá que volver Vale Bueno, pero vale la pena hacer esto También hay días de ahí que preparar un poco todo el terreno Sí Además, vamos a ver uno A ver si le hago una reverencia o algo Espera, ¿tú has abierto la carta o no? Sí Ah, no, no la he abierto, espera O sí Espera No, inventario Ya, ya, ya Esta Bueno, sí No, examínala con X Con X Carta Un mensaje conciso Va, va, va Búscame al este Si quieres seguir el guerrero Me desafías a un duelo Y no harán falta palabras ¿Le hago así? No Pégale ahora Ahora sí, ¿no? No, vale Pues nada A lo mejor es un gesto concreto, ¿eh? De reto o algo También puede ser Vale En estas ruinas No hay nada importante Vale Solo hay que buscar un agujero Y a un tío con un tar Ahí está el tío con el tar Voy a matarlo ya Porque si no se va Sí Espérate Cuidado ¡Guau! Bien Bien Y aquí está el agujero Vale ¿Has cogido el fragmento? Le he pillado, ¿no? Ah, no, no, no Hostia Uy Gracias Ahora sí Joder Casi se me pasa, tío Vale Por la casa esta, ¿no? O por aquí Ah, ¿hay algo ahí arriba? Había alguien ahí Ah, pues vamos Ah, está Estaba llorando Vale Ah, ya está Ya está ¿Cómo bajamos? ¿Habas de ir ahí abajo? Sí A ver, déjame mirar ¿Con torrenteta? No soy yo No, no, no Sí, ¿cómo llegamos ahí? Yo sé que bajé, pero ¿Desde aquí? No estoy seguro Lo dudo Ah, mira, aquí hay algo, ¿no? Ah, creo que ya lo tengo Vamos a salir de aquí Quizá hay otra entrada Sí, es lo más probable, ¿no? Será por aquí o algo así A ver Uy, un pelo Ya hay otro camino, tío No hay ningún otro agujero Vamos a ver Ah, mira, por aquí ¿Se ha encontrado? Sí ¿Por aquí abajo, será? Sí, es por aquí Vengo, ¿eh? Voy con torrenteta yo, tío Vale, hay perros Vale ¿Por qué me quitas la arma? Vale Y detrás hay camino ¿Hay camino? Bueno, sí, sí Ah, sí Ah, perdón He mirado y no lo veía Un objeto Guau Siempre fallo Pero algún día habrá algo bueno Algún día habrá algo Vamos, 11 jefes, ¿eh? Ni tan mal Muy bien Y no parece... La verdad Hay un camino Ah No, no, no No La muerte Vale Muy cuidado Hostia, ha caído justo en el fuego, tío Magia Un milagro Y aquí sí que se puede bajar No hay nada Nada Por aquí Bien, pues sí que hemos bajado, ¿eh? Sí, sí, sí Joder Escalera Y una escalera Vale ¿Uno? Sí ¿Dónde llevar? Esto es un pozo Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Con la escalera, ¿no? Le encantan las escaleras Maldito Miyazaki Ah Aldeado sea, chaval Venga Bien Podemos subir la bendición Otra más, tío Nivel 11 ya Muy bien, ¿eh? Ojo nudo ¿Y ahora qué? Mira cuánta cerámica aquí, ¿eh? Lo trabajan muy bien, ¿eh? Vale Lo que queremos aquí Sí Es Encontrar dos cosas Vale Primera Bueno, primero Un gesto Y segunda Un camino Primero vamos a buscar el gesto Es necesario el gesto Sí, es muy necesario Vale Eso es un tarro Ah, mira que hay un Un enemigo Importante Uy, cuidado Mira Hostia, ¿hay eso? Es el gran tarro teniente ¿En serio? Sí ¿Me mata? ¿Ahora hay todos estos? ¡Hala! Madre mía, que hemos liado Sí, que tengo Vale Hay que cruzar aquí Aquí hay otro tarro teniente No sé si hay que matarlo Pero Lo que pasa es que está Siempre lleno de peña Está lleno de peña Oh Toma ya Bien Buen trabajo juntos Sí Porque los demás son muy pesados Es todos los que salen de ahí Es que hay muchos en esta aldea Vale Este puente se va a caer Ah, espera No es por este puente Ah O sea, este es el camino principal Vale Pero hay que ir a buscar ese gesto Lo del gesto, eh Ya lo veremos más adelante Mira otro ¿Lo matamos? Claro Aquí hay algo Tarro En ese árbol está el gesto ¿Qué quieren? Bien Pues a lo mejor pasa lo mismo con ese NPC Que hay un gesto concreto De retar o algo No creo Pero Oh madre Vale Ya está Ahora sí que hay que ir por ese puente Vale Perfecto Vale En esa casa hay algo Siempre hay algo Alguien con quien hablar seguro Esto es basura Hay un látigo Un látigo A ver Opa Por piedad Tu lugar está en el tarro En su interior Te aguarda la sanidad Este es el destino Para los chamanes como tú La vida se te concedió Solo por esto Entiendo Yo también Como tantas veces Vale Seguimos ¿No? Sí Quiero una gracia Voy a mirar Si hay fragmentos Vale No recuerdo No, aquí no hay fragmentos Perfecto A ver Vale Hemos hecho cosas Joder Ahora que habría que ir por aquí Lo decías tú El camino que me decías Vale Lo hemos encontrado Es seguir Y vamos a ir A la iglesia Está aquí arriba Sí Muy bien Hostia, lobo Ay, qué susto me he dado Por aquí, ¿no? Aquí, me parece Aquí no es Me he equivocado No, no Por el otro lado Voy Voy Ah, mira Hay un Uh, pasando de este tío Adiós Vale Voy a usar aquí El grillete Aunque no hace falta Ah, no Este Está despejado Ah, solo para saltarlo, tío Oh Vale Sigue No quiero mirar otra vez No mires otra vez No Vale Vale, yo estoy mirando Y no lo hagas Y no vale la pena, ¿no? Es esta hacienda, ¿eh? Sí, sí, es por aquí ¿Es esto? No Ahí hay una iglesia, ¿eh? Ah, esta no Hay una gracia Genial Pero podemos ir a mirar lo que hay, ¿no? Sí Estas iglesias son puzzles Y dentro hay magia, sí Bueno Pero si quieres verlo No sé bien cómo he ido A ver, debe estar ahí, ¿no? Todas tienen puzzles ¿Puzzles? ¿Para entrar o para...? Sí No se puede entrar por la puerta Ah Ah, bueno, esta sí Pero es como que está vacía Sí, mira, ven No hay nada Está como destruida ¿Cuándo? Que por cierto es la misma que la del Branny Parece ser Hostia, sí Es un calco, ¿no? Sí De la suya Y donde debía ir el ascensor No hay nada Adiós Vale Bueno, pues nada, pasamos No, no, sí, sí Ven, ven, ven ¿Se ha encontrado algo? No, yo me acuerdo, creo Cómo lo hice Ah, mira, por aquí, por aquí Ya está, ya lo he encontrado Ah, vale Pues Voy a usar el grillete Eh Míralo, ya está Ah, sí Y un cañón Cañón Bueno Bien Cañón Siempre va a haber un cañón, tío Vale Pues ahora sí Podemos seguir Vale Antes de ir a la iglesia Sí Vamos a avanzar por aquí Vale Para también tener una gracia y agua agrada Uh Uh Un paso chungo Esto parece Margot Sí, es verdad El camino hacia Margot Pero Ah, pensándolo Bueno, al final forman parte de un mundo similar, ¿no? Que son Pero época Que es la misma época O sí, sí, ¿no? Sí Es como otro mundo Bueno Otro mundo Otra tierra Sí, sí Vale Esto es el mismo castillo En el que matamos al hipopótamo Ah, vale Pero estamos como en una parte inferior Está inundada Wow Y el distrito de la iglesia Al que ya vendremos luego Bien Uy, ahí Es verdad, está todo inundado, tío Sí, sí Vale, vamos con Que volvemos a la otra, ¿no? Sí Y iremos a la iglesia Bien Vale, voy a hacer que sea de día también Importante ¿Sí? Ah, no lo sabía No, no, no Importante no Sí, más que nada Porque es que se... Joder, tan oscuro Callazo Hacer que pase el tiempo Hasta la mañana Bien Vamos, Reddy Ahora la iglesia Aquí desbloquearemos la misión Para poder luchar contra el peor jefe del DLC Pero igualmente hay que hacerlo Vale ¿Y matarlos a estos dos veces? No No, estos no Bien Voy, voy ¿Me he dicho bien? Sí, digo que voy Ah, vale No, no que vengas Que bien Ya lo sé Que digo Que le faltaba un toque Ah, vale Claro, sé que me has dicho bien A ver Seguimos Si nos dejan Guau, qué chulo Qué bonito, ¿eh? Sí Sí Seguimos Catedral de Manus ¿Será el mismo Manus? Hombre, no creo Pero... Mucha casualidad A lo mejor le veneran En este Este En esta época Otra No creo Porque en el juego base También hay una catedral Que se llama Catedral de Manus Celes Y esta es de Manus Metir Será Otra cosa Será como otra cosa, sí Vale Abre el portón Frodo Cuesta, ¿eh? Oh, oh Espera alguien No, es amigo Bueno, amigo Bueno, amigo Como le doy un espado Le voy a dar Ah, no me deja Venga Vaya, no es habitual Que recibamos visitas Soy Ymir Te doy la bienvenida A Manus Metir Un placer tenerte aquí En unas tierras tan olvidadas Como estas Los encuentros casuales Son muy valiosos En vista de que hemos coincido Aquí en el día de hoy Permíteme que celebre la ocasión Con una modesta ofrenda Collar tallado ¿Vale? El mapa que te di Indica el lugar En el que se encuentran Unas ruinas sagradas Te dice que Tras hacer sonar la campana Que encontrarás allí Tu destino pasa a estar guiado Por las estrellas Y tan solo quiero ser útil Pero dirá Quienes luchan Por su propósito Eres un guerrero ¿Verdad? Perfecto Dice algo más Eh Ah, vale Es para estudiar Hechicerías Adiós Vale Esas ruinas De las que nos ha dado el mapa Son las que encontramos El otro día Vale Las de los dedos Pero No sé si hace falta ir aún Porque aún nos quedan Otras ruinas por descubrir Así que hasta que no tengamos las dos No podemos hacer nada Vale En esta misión Vale, vale Así que Bueno, creo que ya tenemos esto hecho ¿Sí? ¿Y ahora qué? Hemos acabado de explorar esta zona Vale Pues oye Lo podríamos dejar por aquí Llevamos una horita Hemos hecho día de exploración Y en el próximo capítulo ¿Qué vamos a encontrarnos? Vamos a hacer la siguiente Gran nozmorra Vale Y seguramente Llegará un buen jefe Buen jefe Por lo mejor ¿Eh? Se viene Vale Pues nada Hoy ha sido un día de Sobre todo Recopilar zonas Que teníamos pendientes Recopilar fragmentos Y nada Nos vemos en el próximo episodio Gracias Biaru Adiós